Este es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y Tomás N. Aquí la jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, el día 2 de octubre otorgó una suspensión definitiva a favor de Tomás N. para que funcionarios de la CGOV se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad, en este caso que se investiga, mientras no se acredite delito alguno y se le debe de respetar su presunción de inocencia. La juzgadora también concluyó que si bien es cierto que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad del caso y a que se les informe de los avances de las investigaciones, las autoridades deben de abstenerse de brindar información sugestiva hasta en tanto no se acredite la responsabilidad del hoy prófugo de la justicia. Adelante. Es el caso de orden de aprehensión en contra de Genaro N. Aquí se trata del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, Gerardo Genaro Alarcón López, y los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcenas Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar. La carpeta es una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. El 10 de mayo de este año, el juez Alarcón López negó la orden de aprehensión contra Genaro N. por el delito de enriquecimiento ilícito, bajo el argumento de que no basta que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes. Esta determinación, posteriormente, fue confirmada el 28 de septiembre por los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito. Adelante. En este mismo caso, el argumento del juez Alarcón López se considera arbitrario al imponerle una carga procesal al Ministerio Público, distinta a lo que establece el artículo 224 del Código Penal Federal. Aquí la Fiscalía General de la República presentó dictámenes periciales, declaraciones patrimoniales de Genaro N. y su familia, escrituras públicas, información bancaria obtenida con control judicial. Sin embargo, la orden de aprehensión fue denegada. Adelante. Adelante. Adelante.